Vimos aquí en 168 horas, un amigo de la casa ya, ya lo hemos tenido, creo que 4 o 5 veces hemos hecho nota con el gurú Constancio Gribaudo que está aquí con nosotros nuevamente de Las Rampiedras del Sol, bueno, bienvenido nuevamente al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien y te veo muy bien, me encanta, no pasa el tiempo para ti, que interesante, y aparte el ambiente está hermoso acá, siempre trayendo flores cuando venís a las entrevistas. Bueno, amo este país y amo a su gente, así que vivo experiencias en otros lugares del mundo, pero de repente sí, un poco de amor, un poco de buena onda cuando hay un poco de tristeza se falta. Recién me contaba afuera, no íbamos a hablar de este tema, pero bueno, este programa es así, que notas tristeza en la Argentina, ¿no? Sí, y nunca como ahora, lo noté en diciembre, que viene unos días, y ahora, sí, una tristeza así, depresión, la gente no se da cuenta pero está deprimida, ¿sabes? Sí, supongo que son muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que a veces la economía, como todavía le damos tanta importancia a la materia, y al estar bien económicamente, y eso deprime mucho, pero no es solo eso, también es como una crisis existencial. Si no hay un propósito para vivir, ¿cuál es tu propósito? Claro, te empezás a preguntar para qué estoy, ¿no? ¿Qué onda con este planeta? Crisis hay en muchos lugares, son diferentes crisis, ¿no? En Estados Unidos es un tipo de crisis, en Venezuela, si vieras Venezuela, podemos estar contentos, ¿no? Porque seis horas tienes que estar, pasé por Venezuela, seis horas esperando para que te den, te vendan, cuatro rollos de papel sanitario, por semana. Eso es real, ¿eh? Lo he visto, no es que, no hago mala propaganda de Venezuela, yo comparto que hay cada una de sus crisis, Colombia, El Salvador, ahora está en un estado diferente. Pero, aparte de eso, pienso que cada individuo tiene que tener un propósito para vivir, y eso no le estamos dando importancia. Entonces, si dependemos de la economía, de la política, de lo que, cómo anda la sociedad para vivir, y entonces no va a estar fácil ser feliz. Hay que tratar de encontrarle otros valores a la vida. Y eso en cualquier lado, ¿no? Yo estoy mucho en México, y de repente también tiene sus crisis, ¿no? Este, ¿y cómo puede vivir? Bien, en cualquier lugar, pero necesitas estar bien. Yo viví en este país en la dictadura, y estaba deprimido y no me daba cuenta. Ahora no hay dictadura y hay depresión. Eso sí me sorprendió. Por eso te lo comenté, no era para comentar ahora. No, 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 pero es interesante. Pero Buenos Aires no lo había visto así nunca. Y fui a lugares, porque en diciembre vine con un amigo mexicano, un ser humano, y estuvimos, entonces recorres Caminito, ¿viste? Sí, la guía turística, digamos. Sí, los lugares clásicos, ¿no? No, no, nadie. Poca gente realmente. Sí, me gustaría que recuperáramos esos argentinos con ganas de vivir, revolucionarios, filósofos, psicólogos, que arreglaron el mundo en el café, pero también había grandes cosas, ¿no? Y supongo que lo vamos a recuperar. Pero bueno. ¿No es parte también de esta nueva era donde estamos tan pendientes de los celulares, de las tablets, de la tecnología, de la inteligencia artificial, como que estamos perdiendo la capacidad de pensar también? Bueno, hay estadísticas en algunos países donde ha bajado el coeficiente intelectual por una educación deficiente, debido a que la gente está demasiado en una computadora, demasiado en un celular, y no desarrolla cierto potencial que tenemos, ¿no? Para calcular, todo lo arregla un aparatito dentro de poco. Bueno, ya la inteligencia artificial le dice, escríbeme tal cosa, y te la escribe, y tú lo pones, lo firmas. Oiga, entonces, ¿qué va a suceder? Necesitamos darnos cuenta que hay un propósito para cada ser humano, ¿sabes? Y eso es el problema de la crisis mundial. Y uno dice, no, pero Japón está bien económicamente, Suecia, no sé, Estados Unidos, mira, hay menos alegría en Estados Unidos que en México. Cruza la frontera y otro estado, de verdad. Y no es por problemas económicos. No es por problemas económicos. La crisis más grande yo pienso que es existencial. Existencial. Pero es una opinión, así lo veo. Pero cuando no tienes un sentido personal para tu vida, tú le, ¿qué haces? ¿Solo vives para trabajar? ¿Cómo es eso? Claro, y uno se empieza a preguntar, ¿para qué, no? Claro, ¿para qué vives? ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? ¿A dónde va? ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve el ser humano? Y cada ser humano necesita encontrar esa respuesta. Porque el otro día puse una frase así en las redes sociales, yo estoy mucho en las redes sociales, porque bueno, es un medio para conectarte con mucha gente en cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces, digo, cuando una persona permite, sí, o vive sin propósito, lo que permite es que el sin sentido sea su propósito. Entonces te afecta todo, si va mal la economía, vas mal, si fracasas en esto, vas mal, aquello, lo otro, cuando en realidad un ser humano puede estar bien, estando bien consigo mismo en cualquier parte del mundo. He visto gente feliz en la selva del Amazonas, niños que no tienen ropa, no tienen celulares, no hay caminos, no hay carros, es una aldea, ¿sí? Pero son felices. Y se ríen. Y pasas por Medellín, en Colombia, abajo en la parte que no ve el turista, y tiene gente tirada en la calle, niños durmiendo en cajas de cartón, y no te digo de otros lugares, no importa que sea el Hollywood Boulevard en Los Ángeles, sales a 300 metros y tienes gente durmiendo en la calle, no importa que sea la quinta avenida de Nueva York, y no te estoy contando, pasé por ahí. Y entonces, ¿dónde está el problema? No es económico, nada más. La economía evidentemente nos influye, ¿no? El hecho de que uno tiene lo mínimo para vivir. Claro, claro. Pero... No es que esté mal ganar dinero, sino el tema es que a veces uno pone el carro por adelante del caballo, ¿no? Esta cuestión de que uno, en lugar de vivir, está todo el tiempo pensando en cómo conseguir dinero, y termina no viviendo. Así es, así es. Sí, así es. Mira, hay lugares en el mundo que la economía es tan buena, que se jubilan y tienen un estándar de vida altísimo. Entonces hay colonias, ¿no? Por ejemplo, cerca de X lugar en un país del norte, ¿no? Para no criticar a nadie. Y los latinos le dicen, en ese lugar, las colonias de las palomas muertas, porque la gente está encerrada entre grandes paredes, ¿sí? Casas de lujo, televisores enormes, ¿sí? Pero no salen a ningún lado, no es... Y eso antes del miedo a los virus. Claro. Miedo a que les roben a todo. Y tres horas por semana, en una colonia que conocí, pueden entrar niños, solo tres horas un día a la semana. Si no, no entran niños, no quieren ruidos, ¿sí? ¿Qué tipo de vida están viviendo? No hay aventura, no viajas, no conoces, no te arriesgas. ¿Y qué sentido tiene? Vas a estar unos años comiendo mucho, viendo televisión y... La película Wall-E, ¿no? Igual. Esa película es extraordinaria, ¿viste? Oiga, no, tiene que haber un poco de aventura, tiene que haber un poco de aventura. Algo de lo que tenés ahí en esa cruz, que abajo dice osar, ¿no? Hacer algo osado cada día, ¿no? Algo que salga de la zona de confort. Así es. El problema últimamente realmente es esa comodidad que buscamos y que nos han dicho desde niño que lo mejor es estar cómodo, seguro. Pero no, no funciona. Así la gente no es feliz. Y te puedo decir estadística, lean en Japón, hay gente que tiene una gran jubilación, ¿no? No hablemos de la jubilación de aquí. Sí, claro. Una gran jubilación, pero están solos. No lograron arreglar vínculos. Y entonces se dieron casos especiales de gente que roba, escúchame bien, en un supermercado, algo pequeño, entonces le dan un año y medio de cárcel, pero no es que necesite robar, es porque en la cárcel puedes conversar con gente. No es una, es una locura. Es una locura. Sí, es una locura. Y hay tantas cosas hermosas por vivir, extraordinarias en cualquier parte del mundo, y la mayoría no dependen de la economía. Por ejemplo, la meditación que difunde la red GFU de aquí en Punto Solar, en Jorge Número 21. Meditar. ¿Cuánta gente se da tiempo para meditar? Dime, ¿tú meditas? ¿Yo? Sí. Cada vez menos. Cada vez menos. Lamentablemente, sí. ¿Qué cuesta meditar? Estar contigo. Nada. No cuesta dinero, no importa la edad que tengas. Lo que sí debo reconocer es que tengo un mantra interno que durante todo el día estoy diciendo que es gracias. Yo estoy agradeciendo todo el día. Bueno, ser agradecido es muy importante, porque entonces de alguna manera estar en armonía con el universo que te rodea, las cosas que te pasan. Sí, está muy bien. Pero me cuesta mucho últimamente meditar. Hay un viejo axioma que dice que si tenés tiempo de meditar, medites una hora por día, y si no tenés tiempo, medites dos horas por día. Porque necesitas encontrar el tiempo para meditar. Habría que aplicarlo, ¿eh? Claro, claro. Habría que aplicarlo, está bueno, está bueno. Sí. Y eso es fácil para cualquiera. Yo tengo muchos grupos, no son míos, bueno, sí, los organizo en las redes sociales, ¿no? De meditación. Sí. Y es una herramienta gratuita. Y las técnicas las brindo gratuitamente, porque me dedico a esto del desarrollo cultural en cualquier parte del mundo sin ganar un centavo. No necesito para nada. No es porque tenga dinero, sino porque con este asunto de poder brindar algo, la gente te invita, te paga el pasaje, esas cosas. Y entonces, y me dan de comer muy bien, la verdad. Y por eso ando viajando y por eso también estoy en este momento en un lugar que es un ashram. Igual que el de Piedras del Sol, pero en México es más grande, ¿no? Y es un centro mundial de desarrollo humano extraordinario, ¿no? Y de repente, qué fácil que es estar bien. Las personas pueden tener herramientas, lo pueden sacar de cualquier lado. A veces, ahora paso por migraciones, ¿no? Y entonces me dice, ¿usted qué hace? Tal cosa. El policía, ¿no? El de migraciones, que viene y dice, vio que traigo un altar, que hay... ¿Qué tiene adentro? Y llama la atención tu vestimenta. Y dice, ¿usted qué hace? Y yo puedo aprender a... Sí, le digo, métete al lado. Entonces, Gurú Constancio ahí busca y puede sacar meditación y lo que necesite. Es gratuito y qué sé yo. Es una risa, pero cualquiera en cualquier lado. Me siento al lado en un avión y ya nos podemos conversar de estas cosas. Necesitamos meditar más los seres humanos. Necesitamos conocernos. Necesitamos hacer un viaje hacia adentro. Eso no depende de la economía de un país. No depende de la raza. No depende de nada. Y lo puedes hacer en tu casa tranquilamente. Estamos charlando aquí con el gurú Constancio Gribaudo de las rampas del sol. Vivimos a una velocidad muy rápida últimamente. Me sorprendo yo mismo viendo que alguien me manda un audio de dos minutos y me parece larguísimo. Son dos minutos. Digo, es una locura poner el WhatsApp en X2 porque me parece largo un audio de dos minutos. Y nos está pasando a todos esto. Sí. Lo que pasa es que no nos estamos dando tiempo para el silencio. Mira. Pero los reels en Instagram son de 30 segundos. No. Y si quieres promocionar algo menos. No te pases de un video de un minuto porque no va a funcionar. Claro, claro. La gente no se queda hasta el final. No. Pero también hay toda una tendencia que se echa a propósito para que las personas se distraigan permanentemente. Entonces tú vas cambiando, cambiando, cambiando. Ves cosas diferentes rápidamente. Y entonces te idiotizas sin darte cuenta. Estar navegando en las redes sociales sin ningún propósito. Sin sentido, claro. La verdad que sí. Viendo videos de gatitos que mamuchan. Por ejemplo. Sí. Lo que sea. Y no, no, no es saludable. No es saludable para los niños, para los adolescentes. Eso te iba a decir. Yo veo, por ejemplo, a un otro nieto que tiene seis años y está todo el día. Ya Dios abuelve. Sí, Dios abuelve. Abuelve. Y está todo el tiempo mirando estas cosas. Sí. Y no es una excepción. Los niños están así. Y cuando vos los sacás de esa lógica, de esa matrix, le encanta. O jugar a pelota, ir a la playa. O andar en bicicleta. O salir a la naturaleza, ir a la playa. Necesita la gente. Pero nos han hecho mucho daño con esto de quédate en casa. Sí, claro. Eso fue en todo el mundo. Tremendo. Quédate en casa. Y queda algo en la cabeza. Quédate en casa. No te vinculen con el otro. No te abraces. No lo beses. Y no vayas a un bosque. No vayas a la playa. Imagínate qué virus te va a contagiar. Una playa, un río, una montaña. Una locura. El domingo terminé una actividad en Tunuyán. Estaba el lunes, volví de Tunuyán. Hicimos una actividad de meditación. Se llenó de gente, ¿eh? Y muchos jóvenes. Y me gustó mucho. Dije, uy, qué bueno. Sí, hicimos una actividad de meditación. Entonces, técnicas, meditación y qué sé yo. Pero el domingo que terminé me llevaron a pasear a la montaña. ¿Sabe cuánto hace que no veía la cordillera de los Andes? No. Estaba tan feliz. Fue una tarde de montaña. Ves la nieve, el aire puro, los ríos que bajan de la montaña. Cordillera, ¿eh? Porque ya Tunuyán no es precordillera. Ya es cordillera, vas más arriba, así. El cerro Punta Negra y ves otros más ahí. Y el aire puro, los pájaros. No. Fantástico. Bueno. Y por supuesto, chocolate con churros, todas esas cosas que son necesarias cuando está fresco, ¿no? Un alfajor que amo los alfajores. Estar en Argentina es precioso por los alfajores, solo por los alfajores. Pero volviendo a esto, la naturaleza. Yo me pasé el tiempo de pandemia y seguía abierta esta actividad, este arra, ¿no? En Pedra del Sol no se podía ir, acá no se podía caminar, no se podía trasladar a la gente, pero allá sí fue más inteligente el gobierno y la verdad que no fue tan dañina para nada. Yo me acuerdo que con mis señores por ahí salíamos a caminar, nos sentíamos como narcotraficantes colombianos, más o menos, por caminar por la ciudad, ¿viste? Porque te metían tanto miedo en la cabeza. Sí, 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 sí. Fue una dictadura sanitaria, hay que aceptarlo, no quiero criticar a nadie, pero eso fue la realidad. Y fue mundial. Sí. Hubo países más inteligentes. Hubo países. No, pero... Sí, sí. Bueno. Es esa realidad. Bueno, hablemos de... ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí esta vez? Me quedo hasta el 24. De junio. De junio. Y hay una actividad maravillosa que quiero invitar. Dale. 22 de junio. Bien. En el Arran Piedras del Sol. Lo de la Marra del Sol. Tanti, el Durazno, sí, la renovación del fuego. Sale como 8 y 15, 8 y 19, más o menos. Es una actividad hermosa. Rescatada de lo que hacían los incas. Y también de lo que se hacía en el antiguo cumbamela en el Tíbet. Antes del 50. En el 50 invadió China el Tíbet y ya no se hicieron los cumbamelas. Pero sigue habiendo cumbamelas en la India. Se llenan millones de personas. Pero esta actividad maravillosa en el sur. Es el momento que más alejado está el sol de nosotros. Es la tierra la que se aleja del sol, ¿no? Por esto del perielio, el afelio, ¿no? Cinco millones de kilómetros más lejos que en diciembre. Ahora vamos a estar. Ya estamos, ¿no? Entonces, ahí amarrar el sol. Y también renovar un trato con el sol. Renovar esa luz interna. Entonces, a pesar del fresquito, vamos a hacer en el Durán una esplanada que se ve el sol perfecto. Se ve el amanecer, se ve el lago desde Piedra del Sol. Es un paisaje precioso. Es un paisaje precioso ahí, ¿no? Y bueno, lo vamos a hacer el 22 de junio. Y es abierto al público, ¿no? La gente puede ir y participar. Pero a esa hora. Luego, vamos a tener un diálogo a las 10 de la mañana y alguna otra actividad. Desde el día anterior, creo que cada jueves. Sí, 21, a ver. 22. 21 y 22, sería, ¿no? 21 y 22, sí. Miércoles y jueves. Sí. Miércoles 21. Por si alguien, ya sé que hay que trabajar y todas esas cosas, pero darse un momento puede ser interesante, a ver qué onda. Todo un ritual muy sencillo que dura pocos minutos, pero es un momento especial al amanecer. Yo lo experimento a estos desde el año 86 que fui a Machu Picchu. Y ahí justo, justo, en el reloj solar, arriba en el Machu Picchu, cuando permitían cantidad de gente, en el 86, todavía no estaba tan popular esos lugares, ¿no? Justo es el momento en que más alejado está el sol, nuestro planeta del sol, ¿no? Y ya lo conocían los incas. Es algo interesante. El Inti Raimi, el Amar del Sol, ¿no? El Inti Huatana, que es el reloj solar. Bueno, y lo hacemos en cada área del mundo, como institución. Está muy bien. Esto va a ser en las Rampiedras del Sol, ahí en el Camino del Durazno, en Tanti. Hay un número telefónico para informes, 3541-208-315, de Carlos Paz, 208-315, si no pueden entrar a la página de las Rampiedras del Sol para todas las actividades, porque también hay diversos ciclos de talleres que tienen que ver con el despertar en el desarrollo de la conciencia, en el otro espacio que tienen aquí, en Jorge Newbery, esquina Cárcano, ¿verdad? Jorge Newbery 21. Sí, hay meditación y talleres, especialmente los sábados, siempre hay talleres y están renovándose las actividades. Y hay gente muy interesante, hay clases de yoga, de gimnasia, de meditación y talleres diferentes, todo relacionado con el desarrollo de la conciencia. Y hay un ciclo muy hermoso. Ahora estoy participando unos días ya que llegué aquí y apoyo este trabajo porque realmente hay gente que hace un esfuerzo enorme por los demás. Y esa gente, ese grupo de gente está en Piedras del Sol, está en Punto Solar y en algunos otros lugares de Argentina. También voy a ir a Buenos Aires un día o dos y me voy a ir entre ríos también, voy a aprovechar para ir entre ríos. En realidad, Argentina tiene mucha gente valiosa, ¿no? Lo que pasa es que todavía es como que no es popular el desarrollo de la conciencia, ¿no? Lo que más interesa es cómo ganar dinero, cómo estar mejor económicamente. Ser bueno no tiene prensa, digamos, si vos cometés un asesinato salís como como tapa de todos los días. Te hace famoso. Claro, si vos haces una buena obra en general no sale en ningún lado, ¿no? Esta cuestión es que las malas noticias son, tienen muchísima más prensa que las buenas noticias. una ciudad turística. ¿Cuánto interés hay en la cultura? Hay que aceptarlo, no mucha. Sí. Yo acá he hecho exposiciones de pintura. Había un pintor extraordinario que estaba en una época hace en el año 82, 81, 83, 81, Mónaco. ¿Sí? Y presentamos una exposición en el Risutor. ¿Existe el Risutor? Sí, sí, sí. ¿Alto? Sí, sí. De pinturas de Mónaco, un grupo de pintores. Yo estaba empezando a pintar, pero ya estaba en el grupo de pintores. ¿Sabes cuánta gente vino de afuera a esa exposición? Excepto los que estábamos en la pintura. Cinco personas. Claro. Cuadros valiosísimos que valían 30 mil dólares en Europa y era problema porque el seguro y todas esas cosas. No hay mucho interés. Es tiempo de pensar dónde ponemos nuestra mirada. Si solo en el dinero, entonces nuestro destino va a ser un problema. Y puedo asegurar que aún en los lugares donde hay gente muy rica hay un alto porcentaje de suicidio, de depresión, de adicciones. Entonces, ¿qué sería lo más importante? Hay que pensar a pensar. Solo las posesiones, las cosas o ver o intentar desarrollar algo más dentro nuestro que puede ser lo esencial. O entender la vida, dónde voy, de dónde vengo, qué es esto que llamamos inteligencia superior o llamamos Dios. Hay muchas cosas que son tan importantes que no cuestan dinero. Ese es el detalle importante. Nosotros todavía estamos muy educados en una sociedad que sigue siendo de consumo y te dicen solucionas las cosas cuando puedes comprar en un centro comercial todo lo que quieras. No es cierto. Yo lo he visto en todas partes. No importa. Tú puedes estar en Cancún, en Río de Janeiro, en Venecia, en Nueva York, donde sea. He visto gente triste, deprimida y no tienen problemas económicos. Entonces, ¿qué sería? Y están viviendo en un paraíso porque es un paraíso. Algunos lugares son un paraíso. Entonces, el problema es interno. Uno debe empezar a trabajar por estar bien con uno mismo y luego con los vínculos, la familia, lo que necesite. Pero bueno, hay que aceptar una realidad. Todavía somos una humanidad evolucionando, como adolescentes más o menos. Todavía estamos ahí sin saber qué onda, hacia dónde vamos. Hay mucha gente que me pregunta, usted que tiene experiencia, ¿qué camino puedo seguir? Entonces le tengo que preguntar, ¿y a dónde quieres ir? No sé. Entonces, ¿cómo vas a llegar si no sabes dónde quieres ir? No, es muy difícil. Está difícil. ¿Dónde pones? ¿Qué ciudad quieres ir? ¿Pones el GPS? No, no sé a dónde ir, ¿no? Es complicado. Sí. Y si uno no sabe lo que quiere, Dios, el universo, quien quiera, va a ser difícil que te lo brinden, ¿no? Además de eso, si no encuentras dentro de ti lo que necesita tu alma y haces lo que tú quieres, lo que necesitas hacer, tratas de ser artífice de tu propio destino, lo que va a suceder es que te va a llevar la corriente, la situación. Yo estoy ahora en Argentina, lo único que necesito es un lugar para dormir y comer algo y con eso es suficiente para mí, para poder venir a conversar contigo, no necesito otra cosa y entonces me da lo mismo si hay dinero o no hay dinero. Lo importante es que podamos de repente desarrollar la conciencia y yo estoy feliz de venir contigo porque tienes una energía muy linda y aparte sonríes, no sé, digo, sí, es como dan ganas de quedarse a conversar mucho. Bueno, me alegro mucho que la pases bien. Bueno, insistimos, 3541-208-315, 208-315 para comunicarse con, bueno, en las rampiedras del sol, todas las actividades que hacen en Camino al Durazno en Tanti y también aquí en Punto Solar en los talleres en Jorge Neubri 21, Jorge Neubri casi esquina Cárcano. Siempre es un placer charlar contigo, el gurú Constancio Gribaudo de las rampiedras del sol estuvo aquí con nosotros, gracias por haber venido y mucha suerte. Estoy feliz y lo que necesiten hay algunos libros ahí y que pueden sacar. Repitamos las redes cómo te encuentran las redes. Gurú Constancio en las páginas o en YouTube y lo que necesiten y no tiene costos, no tienen que hacer nada y ahí pueden sacar técnicas de relajación, de desarrollo humano, cábala, no sé, meditación, lo que necesiten. Incluso cuando la gente pregunta, hago algún videíto de eso, ¿no? Ahora estaba haciendo, hice un video por pedido, dije, el metismo y física cuántica. Porque realmente ahora la ciencia está hablando más de espiritualidad que las religiones y de mejor manera además. Eso sí es interesante y eso es lo único, uno se puede poner a estudiar, poner a encontrar respuestas. Así que gracias. Hay que terminar, ¿no? Sí, discúlpame. No, por favor. Un gusto. Siempre es un placer. La charla que tuvimos aquí con el gurú Constancio Gribaudo de las Piedras del Sol siempre es un placer. Gracias. Gracias.